¿Shrek 2? ¿Pero qué título es ese? ¿Qué tal Shrek 2, Planeta de los Burros? No parece... ¿O Shrek 2, El Señor de los Burros? Esto será una pesadilla. ¿Qué tal Shrek 2 y El Burro de Escabán? Cállate, los hico, y mejor come, ¿sí? ¿Qué tal Shrek 2 y Los Burros del Caribe? Polines, ¿por qué no te callas? O algo como Shrek 2, La Comunidad del Burro. Es tuya así de cerrarte, los hico. ¡Oh, Shrek 2, El Burro de la Perdición! Me gusta. ¡Ah, qué original! ¿Por qué no se calla? O Shrek 2, El Burro sin Sombra. ¡Ey, que es una tortura! O Shrek 2, Burros de Negro. ¡No! ¿Qué tal este? Shrek 2, Burro Recargado. ¡No! Oigan, écheme la mano. Podría ser Shrek 2... Oye, ¿dónde está el Burro? ¡Ah, ahí está! Fuera de la película por hablar demasiado. ¿Qué título es ese? Perdón. ¡Gracias! ¡Fue un placer ayudaros! ¡Listos! ¡Bien! ¡Aquí vamos! Bueno, será mejor darles lo que quieren. ¿Hay algo que quieras decirme? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, hola! ¡Gracias! 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 ¿Qué están haciendo aquí afuera? ¡La fiesta está adentro! ¡Gracias!